Hermano Adrián Waldo Mollo, Hermano Adrián Mollo, Jupaja, San Pedro de Totora, municipio de Totora, Toquetaraqueu, que es el departamento de Ururo, Toquetara. Hermano Adrián, buenas tardes, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermana. ¿Hallaya, hermano? Hallaya, vamos a visitar aquí, hermana. ¿Hallaya, hermano Adrián? Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Hallaya, hermano Adrián? Gracias. ¿Cuándo te llamas por Anuayt? porque la gente le dijo que el pueblo nos dio bien. Y así que el ministerio economía, los que nos dijeron, la gente se liberó. Y eso nosledió con nosotros, y entonces nos dijeron de que el pueblo, tenemos que tener marcado. Y es que el pueblo, todos los que nos dan. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia y del mundo, un ejemplo en el mundo. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente. El presidente de Bolivia es el mejor presidente. El presidente de Bolivia es el mejor presidente. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. El presidente de Bolivia es el mejor presidente de Bolivia. que no nos quedan sin necesidad. No nos quedan sin necesidad. Pero si no tienen obra, no es esa de las reyes. Se le pidieron que se sientan en la forma de desastres. Esta es la de las tablas de la mano. Este es el reino de los discursivos. Es decir, la de las tablas de la casa se sienten con el año que está en el año. De la misma forma, el maíz, el tonco, el palma. Hay productos que se producen en la Italia de los Estados Unidos. A mí no se convierte en sus familiares. Hijo que el misterio reduce de cambios. Hay que tener los productos que te acercan. Por supuesto que las cosas no necesitan los productos. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Adriao. Cuando me llama Luis R. Gómez... ¿Quién sea obligado a ser libre participación? Ahora si sucede en la causa người la oposición... Muchas gracias, hermano Adrián.